¿Cuáles son los jugadores que más partidos han disputado con su club en cada uno de los equipos de primera división? ¡Ojo! Porque hay tres de ellos que todavía siguen en activo. Vamos a repasarlo equipo por equipo. En el Valencia, el jugador histórico con más partidos es Fernando, con 533. Mientras que el jugador en activo que más se le acerca es el capitán José Luis Gallá, con 355. En el Valladolid, Alberto Marcos lidera el ranking con 471 partidos y el que más se le acerca hoy en día es Anuar, que acumula 136. En el Español, Tamudo acumula 389 partidos por los 186 que ha jugado ya apuado. En el Getafe, Caballero lidera el ranking con 335, mientras que Gené acumula ya 269 partidos. 474 partidos son los que ha disputado David García con la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas, mientras que Kirian Rodríguez, el actual capitán, acumula 155. En el Alavés, Astudillo ha jugado 346 partidos, mientras que Antonio Sivera solo acumula 119. Aguilera, con 314, es el líder de este ranking en el Club Deportivo Leganés, mientras que Sergio ha jugado ya 139. En el Sevilla aparece el primer futbolista en activo. Corresponde el dato histórico al de la plantilla actual. Se trata de la leyenda Jesús Navas con 700 partidos. Cota, con 458 partidos, es el líder del ranking en el Rayo Vallecano, aunque se le acerca cada vez más. Trejo, con 299. En el Celta, el jugador histórico con más partidos es Manolo, con 533, mientras que el jugador en activo, que más se le acerca, es el capitán Iago Aspas, que ha jugado 503. Solo le quedan 30. En Girona, el jugador con más partidos sigue jugando a día de hoy y se llama Cristian Estuani, 260 encuentros con la camiseta del Girona. En el Mallorca, el jugador histórico con más partidos es Paco Soler, con 419, mientras que en la actualidad, el jugador de la plantilla que más partidos acumula es Antonio Raillo, que ha jugado 268. En la Real Sociedad, Gorriz ha jugado 599 por los 358, que acumula el futbolista de la plantilla actual con más partidos que nosotros, que Miquel Oyarzabal. En el Betis, la leyenda Joaquín, 528 partidos con la camiseta del club verde y blanco, mientras que William Carvalho es el jugador de la actual plantilla con más partidos y llega a los 213. En el Athletic Club, Iribar lidera esta clasificación con 614 partidos disputados, mientras que Óscar de Marcos ha jugado ya 544. Los 513 partidos de Pachi Puñal lo llevan a lo más alto en la historia del club atlético Osasuna, mientras que el jugador actual con más partidos es Rubén García, que alcanza los 230. Trigueros, con 477 partidos, lidera el ranking del Villarreal, mientras que el delantero Gerard Moreno es el jugador de la plantilla actual con más partidos, alcanzando ya los 281. En el Atlético de Madrid, coincide el jugador histórico con uno de la plantilla actual, 653 partidos de coque resurrección que lo llevan a lo más alto del ranking. En el Real Madrid, la leyenda de Raúl Sagranda hasta los 741 partidos de blanco, mientras que el jugador de la actual plantilla con más encuentros es Luka Modric, con 551. Y por último, en el FC Barcelona, Leo Messi, con 778, lidera este histórico ranking, mientras que Marc-André Ter Stegen es el jugador de la actual plantilla con más encuentros y acumula ya 420. Números espectaculares donde Coque, Jesús Navas y Stoani pueden seguir alargando su leyenda.